Cuando vos vas a McDonald's, lo primero que te pregunta cuando estás terminando de comprar si querés hacerlo con papas y coca grande o si querés agregar un postre. Cuando pensamos en el upselling de nuestro producto o servicio, una de las cosas más importantes y que muchas veces no la tenemos en cuenta es que esta estrategia tiene que estar desde la concepción del servicio. Ninguna de las grandes compañías sale al mercado sin saber cómo va a upselear después de su venta y de alguna manera vos estás trabajando constantemente en el NPS de tus clientes pensando en ese upselling, que es ese Net Promoter Score. De alguna manera vos le preguntás a tus clientes si volverían a trabajar con vos o si trabajarían con vos. Entonces, siempre que vos estás encarando toda estrategia de Customer Success, de entender si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, si estás solucionando un problema, si de alguna manera tus clientes están contentos con vos, siempre vos tenés que estar pensando en qué les voy a vender después.